Muy importante a la persona que voy a presentar en este momento, muy importante en mi vida, en mis inicios, muy importante en lo que fue y lo que es República Dominicana. Hablando así directamente, él confió en mí, me dio la oportunidad para ser integrante de su grupo musical Fuera de Control. Él es John Ditrito. Bueno, mi hermano, súper contento de estar aquí. Un abrazo, vamos a abrazarte. Ya tú sabes, activo, activo. John Ditrito, compositor, actor, dominicano, intérprete de música urbana, pionero en lo que es la fusión del Merenhaus. Porque, vamos a decir la verdad, cuando Ilegales empezó, tú estabas ahí también haciendo Merenhaus. Sí, estabas. Y para no hablar mucho, están las imágenes ahí. Sí, comenzamos desde aquel tiempo y fuimos propulsor de a nivel femenino revolucionamos, todo el mundo sabe con quién, a nivel de la comunidad gay, mi respeto con la Delphi. Pero ahora mismo estamos trabajando lo que es aquí en Nueva York, el video nuevo. Estamos cambiando el libreto, como dice el eslogan mío nuevo, con Rudy Ventura a la cabeza, que me está produciendo la canción, y Javier Reynoso, que es la compañía nueva que me firmó aquí en Estados Unidos. Hay que decir esto también, hay que decir esto, muchos lo saben, pero hay gente que nos está mirando, Nueva York, Miami, todo Estados Unidos, que hay que decirlo, que tú eres descubridor de talento, que tú fuiste que descubriste a la Delphi, que tú fuiste que descubriste a la más dura Milka, que tú también, no solamente la descubriste, sino que la hiciste. Hay que decirlo, porque qué va, que a mí me gusta decir la cosa, hay que decirlo. Fuimos a nivel. ¿Es correcto? Sí, sí, fuimos lo que lo lanzamos, también con el dúo Chomo Palola y un distrito, fuimos los primeros de hacer un CD de reggaeton. La Delphi. En aquello tiempo, con La Verne a nivel urbano también, y así hemos colaborado con mucho artista. Hay otro artista también, que tú lo hiciste y lo descubriste. ¿Cuál fue eso? Me olvidó el nombre, pero él canta un tema que está muy pegado, un moreno, el tu amigo, amigo mío también. El Chombo. El Chombo. No, no fue que lo descubrí, porque él estaba, pero sí en el dúo, formamos el dúo, y gracias a Dios fue un éxito con tu tacabana. Pero esto forma parte de su trayectoria y su boom que dio. Lo importante es sumar siempre para lo que es la música urbana en general, y en el libro de la música urbana ya uno está ahí. Mira, hay algo muy importante que los jóvenes tienen que escuchar de ti, que cuando muchos dijeron que yo soy testigo de esa vaina, que cuando cientos y docenas de gente te dijeron tú no das para esa vaina, tú no tienes voz, tú eres feísimo, echa para allá, que no voy a mencionar nombre, para buscar el problema en un momento, no me busca problemas. Es que es uno feo, tú sabes que uno feo. Muchos dijeron, no, y cogimos la pela allá, y ahora, hoy por hoy, es una realidad, John Distrito. Sí, sí, estamos trabajando mucho, seguimos aportando lo que es la música urbana, ahora vinimos con el tema nuevo, hicimos el video aquí, ahora bajamos a Santo Domingo, hace promo. ¿Va a cantar esta noche? ¿Va a cantar esta noche? No, ¿está nominado? Gracias a Dios, me invitaron para entregarme un reconocimiento por mi trayectoria, y por la nueva estrategia mía, con el nuevo tema. Hay que decir, porque en televisión hay que decir las cosas, porque si tú no lo dices, desaparece. Hay que decir, hay que decir que fuiste nominado a los premios Cassandra, que ahora son soberanos, hay que decir que también recibiste reconocimiento esa noche. Sí, no, yo fui nominado, o sea, fui invitado como productor artístico, gracias al Señor, ahí fuimos los primeros. Los mejores de los géneros, estábamos esa noche ahí. Que pusimos, eso fue la primera vez, en la primera entrega del Cassandra, ahí estuvimos también ahí, y lo importante es aportar, tú me entiendes, porque llega un momento que ya, tú te quitas, y la generación sigue, pero lo importante es uno aportar a lo que ellos, a los músicos urbanos. Correcto, John, yo quiero que tú me le digas a la cámara, un consejo a esos jóvenes que, que están dudando, que están vacilando, que no, que no creen, y lo que tienen en la mano, que puede ser un éxito, un consejo. Bueno, el primero es que estudien, mientras más conocimiento tú tienes, puedes escribir mejor, es lógico, mientras tú más lees, más estudias, tienes más conocimiento, y las personas que te dicen que tú no estás, son las primeras, cuando tú te pegas, dicen, ve, tú sí, yo lo he visto, yo lo he visto, bueno, él es John Distrito, y estamos en Robert Junior Show TV, para un especial de televisión, para los, la primera entrega, de los premios Nueva York 2016, vamos a seguir disfrutando esta noche, ¿qué te parece? Activo. Gracias.